¡Hola! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Ya saben que yo soy Toi y yo soy Nae y estamos en un nuevo video para el canal. Sí, algún día nos va a salir, algún día, se los prometo, se los prometo. Me dio como un eclipse de pensamiento. Venga. Bueno chicos, hoy vamos a reaccionar a Guilla Aquino con Yayo, obviamente. Yayo. Dos personajes, Yayo sobre todo, dicen uno, Yayo habla en doble sentido, me dijeron el otro, Yayo ni doble sentido, habla literalmente, habla. Sí, lo dice. Así como va, no le pone nada de filtro a lo que dice, vamos a ver aquí cómo lo hace el video. YouTube luego es más mamonzón últimamente, no sé si se va a soltar igual, espero que sí porque es como la personalidad de Yayo, decir estupideces a lo baboso, sí, que se ve ahí. Y obviamente Guilla Aquino con su estilo sarcástico para hablar de lo que vaya a hablar aquí, dice Argentina volumen 2, así que supongo que va a ser otra vez hablando sobre las cosas que suceden aquí en Argentina. Y nada, hoy qué bonito decirlo aquí en Argentina, viste, antes lo decían allá, allá, ahora digo aquí. Y nada chicos, vamos a comenzar con el video y pues venga, venga chicos. Bueno, Guillermo, llegó el resultado de tus estudios y tengo malas noticias. Voy a morir. No, 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 mucho peor. No sos argentino. ¡No! ¡Uh! Que no sos argentino. No entiendo. Que no sos argentino. Pará. No soy argentino. La prueba de genealogía y etnicidad genética determina que no hay rastro de ADN argentino en tu organismo. No sé, no sé. 0% de argentinismo genético. Pero pará, perdón, ¿qué soy? No sabemos porque no especifica. Lo importante es que no sos argentino. Oye, pero no hay un tratamiento, una vacuna. No, hay conozco. No tiene la cura contra la no argentina. Ah, esto no es argentina, papá. Es degenerativo. Cada vez te va a ir sintiendo menos argentino hasta que desaparezca totalmente cualquier tipo de identidad nacional. O sea, no soy campeón del mundo. No, sos un fracasado, cago en pecho frío. Bueno, claro. No. Sí, soy argentino. No, y se nota muchísimo. ¿Eres un fernet? Por supuesto, me encanta el fernet. Dale un beso. Ay, marcado de lo que pensaba. Es intomable. ¿Qué opinás de dolarizar la economía, la guerra en Ucrania y el calentamiento global? Y que me parece que no estoy capacitado para opinar sobre ninguno de todos esos temas porque no sé absolutamente nada al respecto. De que no sos argentino. Sí, soy argentino. Soy argentino. Debe pasar el primer gol de Maradona. Si sos argentino, tenés que saber sobre esas cosas. Ah, mira. Tenés que saber opinar, ojo, ¿no? Pero como a mí me prohibieron opinar de cosas de Argentina, pero ustedes sí tienen derecho a opinar de otras cosas fuera del mundo como la guerra de Ucrania. Porque no sos argentino. Ok, ok. Ahí está claro. Ya no soy, ya no soy. Por ahora. Ok, por ahora. Ya que tengan mi DNI y mi pasaporte argentino, ya no me pueden decir nada. Los ingleses. Dale. Ahí va. Mano. Gol. 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 Grisalo la concha de tu madre. Gol. Pará, fue mano. Claramente mano. ¿Esto es real? ¿Esto pasó? Es un caso perdido. ¿Alguien contó este gol? Estremaución, directamente. Chicos, fue mano. Estremaución. Lo demanda para matar. Doctor, prepara el sinófano para una lobotomía. Es que yo siempre he dicho que independientemente de lo que digan, fue mano. O sea, ahorita... Yo no lo viví. En estas actualidades, hoy, con todo lo que haya pasado, pues hay que hacer mano. Con el bar, sí, ¿no? Está bien, está muy bonito, ya es como algo ya cultural, si se puede llamar así, pensar que la mano de Dios y todo eso, ya se podría decir, pero al final es una mano. O sea, es que no soy argentino. No sos argentino. Primaución, directamente. Chicos, fue mano. Yo lo vi. Doctor, prepara el quirófano para una lobotomía y por las dudas, una esterilización también. Ah, la pucha de Dios. ¿Lo quiero ser argentino? Villa, vení. Vení, vení. Vení. Tranquilo, picho. ¿Eh? Tenés que ser optimista, aunque vos no lo creas, en el mundo hay muchos casos de gente que no es argentina y vive muy bien. Eso no puede ser real. Se ve una vida casi normal, sin problemas, sin peleas, sin inseguridad, sin inflación, corte de luz, piquete, denotación infantil, explotación laboral, dengue, chikungunya, chikungunya, de ahora en adelante, lo que te espera es una vida de mucha tranquilidad, felicidad plena, estabilidad económica, estabilidad económica, sí, claro. Me dice que tenés deuda y que no pagás el aumento de hace tres meses. No, eso es imposible si yo no soy de este país. Tenés razón, debe ser un error de sistema. Estas cosas solo pasan en Argentina, ¿eh? No te sabría decir. Yo no soy argentino. Qué suerte que tenés, hijo de puta. No siento nada. Y buena suerte con todo eso. No soy argentino. ¡Ey! No soy argentino. No soy argentino. No soy argentino. Se pueden entrar a la calle. Pero, perdón, ¿saben si hay mucha fila para felicitar al presidente? ¡No soy argentino! Es acá, usted se está esperando. ¡No soy argentino! Ok. Qué pantalones tiene, yo no puedo hacer eso. No soy argentino. ¿Alguien se le cayeron cinco mil pesos? No soy argentino. ¿Qué? No soy argentino. Qué pena que no vine en auto porque me dijeron que hay un piquete ahí. Disculpa, ¿sabe si está el presidente? ¿Es porque se acaba de morir un bebé acá en una cuadra? Pará, porque eso sí pasó de verdad. ¿Sí? Sí, había una familia que estaban... Estaba viviendo en la calle, digamos, ¿no? Y hizo... No se sabe bien qué pasó, si se ahogó. Porque eran dos mellizos. Si se ahogó, ¿qué pasó? No se sabe todavía. Entonces, falleció uno a la vuelta de Casa Rosada. Ay, qué duro. Y no pudieron. Qué duro. Juerzo lo nombra. Ojalá entre alguien a freestyle, ¿no? Son tuyos. Son tuyos. Son tuyos. Cinco mil pesos. No soy argentino. Lo lamento muchísimo. ¿Qué digo? Lo lamento muchísimo. ¿Sos argentino vos? Disculpa. Lo lamento muchísimo. Me tocaron el culo. Está bien. Qué cariñosos son los argentinos. Ay, a mí no me lo han tocado. Y me han subido un montón de veces al... A ti sí, seguramente. Ya te lo tocaron, ¿no? ¿Sí? No. ¿Y te gustó? ¿Qué tanto? Tóquenmelo. Si me ven, tóquenmelo. No, no lo toquen. Tóquenmelo, por favor. No. Ah, tiene dos partes. ¡Chacas! Cambio, cambio. Ah, eso se me hace muy loco cada que paso por esa calle. Ni siquiera traigo dólares. Soy igual de pobre que todos. ¿Cómo estás? ¿Quién te quieren cambiar estos dólares para empezar a ahorrar? Y no, y no, y no te quieren agarrar. Esos... ¿Quieren puro de a cien? ¿Les llevas de uno, de dos o de cinco? No, no. Quieren de cien. Pero vos sos pelotudo. ¿Acaso un pelotudo confiaría en el tercer ministro de economía de este gobierno? No, 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 no. Gracias. Y con la canción de bombón asesino de fondo. Ah, sándwich de miga. Qué país viable, ¿eh? Chao, chao. Hola, ¿cómo estás? ¿Me das un kilo de tomates? Mira, comenta. Uh, otra vez. Pará, ¿vos sos argentino? No. Ah, a vos no te afecta la inflación. Tomá. Oh. ¿Cómo, cómo, cómo? 50 centavos. Perfecto. ¿Cómo, cómo? No tiene impuesto. ¿Cómo lo... Cuando compramos... Ah, que yo compro y me regresan el dinero? Algo así. No me regresan nada. No, no, no. No me regresan nada. Sí, mirá esa parte. Era mentira, era mentira. ¿Me das un kilo de tomates? Mira, comenta, ¿eh? Uh, otra vez. Pará, ¿vos sos argentino? Sí, no. Ah, a vos no te afecta la inflación. No le afecta la inflación. ¿Cuánto es? 50 centavos. Perfecto. Te doy un peso, ¿sí? Y el resto déjamelo cuenta. Ah, estás dulce. No soy argentino. Qué capo. No es argentino. Ah, ¿me querés saltar o qué? No soy argentino. Flaco, dame el kilo de tomates. ¿Eh? Flaco, dame el kilo de tomates o la vida. O te mato, dale. Pará. Guau. ¿Vos sos uno de esos famosos motochorros autóctonos de la Argentina? Pará. ¿Te jodes si te pide una selfie? No me lo vas a creer. Tomalas acá vos, que tenés la mano más larga. No, hermosa. Espectacular. No me das el celular, por lo menos. No. ¿Sabés lo que pasa? Es que a mí no me afecta la inseguridad. No soy argentino. Ah, ¿no sos argentino? No soy argentino. Che, ¿me puedo sacar una selfie yo también? Bueno, por supuesto, pa. Escuchame. Joder, chillo. Eh, va para el centro. Dale, vamos que te llevo. Joya, gracias, loco. O tú quieras. ¡No soy argentino! Servado. Ah, muy bueno, muy bueno. Cagado. Eh, ¿qué opinas del video? La verdad es que está muy cool. Siento que si sabes que la neta, yo siento que ya hay quien sí sabe como a sacar el... Aprovechar los puntos. Los puntos que están en Argentina y sacarlos con comedias o estilo, pues. Claro, es como la actualidad en lo social y en todo. Sí, la verdad es que está muy, para mí, muy, muy, muy cool como lo hacen. Este... Entiendo un poco también como que sienten eso, como que... Sienten que a las personas que no son argentinas como que la vida no les afecta. Pero yo también cuando dicen eso de también en México está del nabo, también. O sea, no es... Yo creo que ya también les gusta hacerse lo sufrido. Es que siempre... Ya es como que les gusta estar diciendo... O sea, sí no digo que estén bien, bien, pero sí siento como que también les gusta. Les gusta el sentimiento de sentir que... Que son... Que sufren mucho. Como que no les... Como que están hablando de que les va mal, les va mal, les va mal, les va mal, les va mal. Porque en los comentarios nunca dicen que les va bien, siempre que les va mal. Bueno, no sé. Lo que pasa es que como te decía, es como que ya estamos acostumbrados a otra cosa y de repente... Puede ser, puede ser. Y bueno, nada, chicos. Si les gustó el video, suscríbete al canal, regálenme un like, déjame un comentario, síganos en nuestras redes sociales, ahí apóyennos a ambos. Y nada, chicos. Nos vemos hasta la próxima y recuerden a las palabras mágicas. Chau, chau. Los quiero un montonato. Adiós. Chau.